amigos miren que nos llegó hoy nos llegó la altura nos llegó más al pura de café lechero entró este producto el lunes y tuvo una aceptación y nada más había agarrado cinco piezas ahorita agarramos otras cinco piezas porque este la gente le está llamando la atención quiere probarlo y pues sabe ricos nosotros tuvimos que probarlo para darles una idea a los clientes más o menos de lo que sabe y pues para mi gusto a mí me gusta más frío pero ahora sí que entre gustos se rompen géneros ustedes ya lo tienen en su tienda ya les llegó en qué precio lo tienen ustedes y este y también miren como se dieron cuenta este bimbo ha subido mucho sus precios y el pan molido por bolsita está muy caro aquí lo tenemos de 25 no sé en sus tiendas a cómo lo manejen y a lo mejor para mí se me hizo un exceso y decidí mejor meterles el molido suelto y tiene muy muy buena aceptación a mí me dijo el de el de bimbo que lo diera 18 el cuarto pues de 18 a 25 a cómo estaba a cómo está la bolsita pues son siete pesos de ahorro no y pues para la gente lo está aceptando a 36 el medio así ya tengo por por este 10 pesos 125 y pues si tiene mucha aceptación así ya les vendo de 10 15 20 pesitos y este es mi segunda bolsa ya se acabó una esta es mi segunda bolsa y la quise probar y fue muy aceptable ustedes ya la metieron a sus tiendas amigos